Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Me dolió mucho su partida, pero lo que más me duele, es no saber por qué, extra. Se marchó sin darme el chance, para poder convencerla, para ver si continuamos, para ver si estás de arriba. Se sumó como si nada, como si no le importara, creo que le faltó al hogar, para decírmelo en la cara. Ahora yo no sé qué he hecho, mi refugio es el despecho, pero sé bien que a la larga eso no me ayudará. Tengo ganas de buscarla, de encontrarla y de besarla, de tocarla y de mimarla, pero no sé dónde está. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Ni un solo beso, de despedida, solo el deseo, de que me llame a arrepentida. Y el que yo haber fallado, quien la habrá conquistado, son cosas que yo suelo preguntarme al despertar. Y me quedo en llorar, llorar, por más que intento, no la puedo olvidar. Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. Ni un solo beso, de despedida, solo el deseo, de que me llame a arrepentida. Ay, cómo duele, 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 duele. Tengo la cabeza hecho un niño, pensando qué habrá pasado. ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué me habrá abandonado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo es lo sucedió? Quisiera saber qué fue eso, quién la motivó. Ni una llamada, ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada. No, 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 no. De una llamada, de un solo beso, de despedida. Solo el deseo, de que me llame a arrepentida. Ay como duele, duele, duele